El Distrito de Jesús se encuentra ubicado a 22 kilómetros de la capital de Cajamarca. Llegamos disfrutando del perfume eucalipto y retamales, del verdor de sus campos, cual alfombra multicolor tejida entre los choclos y las tunas. Paisaje sin igual, que hace placentera la visita a este lugar de dulzura celestial. El circuito turístico consta de la visita a la Plaza Mayor, con su clásica glorieta, escenario de música y alegría. Puente colonial La Trinca, también llamado Puente de Piedra, por donde pasan los ciudadanos y también lo usan como pase para el canal de riego. El tradicional molino hidráulico de piedra, con más de 100 años de antigüedad, que aún funciona para moler los granos de los ciudadanos. Otro romántico atractivo es el Puente Colgante, cuyo paso de su río sensibiliza los corazones de los enamorados y aventureros turistas. Para conocer gran variedad de cuyes, están las granjas o criaderos, miles de cuyes, que este distrito produce para Cajamarca y el Perú. Bienvenidos al pueblo del Choclo y el Cuy, Jesús los espera.